El deceso del ex integrante del grupo Menudo, Ray Reyes, fue confirmado a través de un comunicado de prensa hace unos minutos. Con mucho pesar, notificamos el fallecimiento de nuestro gran Ray Reyes. En este momento de dolor, la familia pide espacio. Solicitamos oración para sus familiares, amigos y fans en todo el mundo, continuó la publicrelacionista Lic. García. Según medios locales en Puerto Rico, el ex Menudo habría fallecido en su casa. Sin embargo, se desconocen hasta el momento las causas de su fallecimiento. Querido amigos, familiares y fans, con un dolor enorme en mi alma, les informo que mi amado hermano Ray Reyes falleció. Les ruego que nos den este espacio para digerir esta situación y por favor oren por nuestra familia, sobre todo por mi madre que está delicada. También les pido que nunca olviden su legado. Hoy más que nunca, necesitamos de unirnos. De nunca dejar de expresar el amor y cariño que sienten por su prójimo. Esto es una enseñanza para el universo. Estuvo en el grupo de 1983 a 1985, es decir, en la tercera generación del exitoso grupo. Por lo que compartió con Johnny Lozada, Ricky Melende, Charlie Masso, Xavier Serbia, Roy Rosselló, entre otros. Descanse en paz.